Hola amigos del internet, ¿cómo están? Yo la verdad que estoy algo nerviosa Yo ya sé que yo casi siempre estoy nerviosa, yo sé Pero no, porque en mi cuadra ya a varias personas se les fue la luz Entonces bueno, me voy a apurar a grabar esta intro Porque no quiero quedarme sin luz Y pues ahora sí que payasa quede Entonces bueno, vamos a apurrarnos un poquito El día de hoy voy a estar haciéndoles un tour de mi Vanity Yo no sé si se pudiera considerar Vanity Vanity creo que se pudiera definir como en donde te arreglas En donde te maquillas, como un tocador siento yo Que sería la traducción en español Pero bueno, alguien me lo pidió por Instagram Y yo la verdad que no sé si se considere lo que les voy a mostrar a continuación Vanity Pero bueno, es donde me arreglo Estoy agradecida por ello y pues a darle Así que espero les guste y vamos a comenzar Por un momento casi se me olvida Pero quisiera dedicar este video a Isa Isa me sigue en Instagram Ay Dios, mi cabello, mis pelos de loca, dijeran mamá Bueno, Isa me sigue en Instagram Y yo les comenté hace unos días por historias Un poquito mi frustración Y que no estoy monetizada aquí en YouTube Ya no quiero hablar de eso aquí Solo sí quisiera comentarles por si alguien le ayuda Que siento que tenemos que empezar a hacer las cosas por pasión Y no por dinero O porque creemos que vamos a obtener algo Creo que sí comencé mi canal un poco con la idea de monetizarlo Porque todas las personas que veían eran personas que tenían muchos Bueno, que veo Son personas que tienen muchos suscriptores Que les paga bien YouTube O reciben un salario bueno por publicidad Que hacen en sus videos Entonces sí vine un poquito con ese propósito Pero ahora la verdad que creo que si uno tiene ese propósito como el principal Creo que pierdes de vista lo esencial que tienen las redes sociales Que es conectar a personas de distintos estados, distintos países Pero creo que si ponemos como nuestro propósito solo en lo monetario Perdemos de vista el lado humano que tienen las redes sociales Que es conectar a personas Así que bueno, solo quería compartirles eso Y quería dedicar este video a Isa Isa, debido a lo que comenté Ella me dijo que cómo me podía ayudar Y me envió foto de que dos días puso a reproducción mis videos Eso ayuda mucho porque son minutos de reproducción Y es uno de los requisitos para que puedas monetizar tu canal Cuatro mil horas creo que son las que piden de reproducción Y mil seguidores Así que bueno, Isa, muchísimas gracias por ser tan linda Porque no me conoces en la vida real Pero yo en serio lo aprecio y en serio ayudaste a mi canal Con tan solo el hecho de querer ayudarme Ya me ayudaste Así que pues muchísimas gracias Espero te guste este video Y bueno, está dedicado para ti Bueno amigas, pues esto es lo que no se ve Este, detrás de la cámara Cuando me arreglo con estas Ahí estoy yo, dios En Instagram Pero aquí es donde me maquillo Como les digo No sé si sean vanity Pero aún así pues quería compartírselo Y empezando por acá Tengo esta cajonerita Que de hecho antes tenía Perdón si me oyen un poco constipada Pero me tomé como una tipo host Y no sé, me aflojó el moco Pero bueno Este sí Lo primero que les quiero mostrar es esta cajonerita Esta la tengo desde hace anísimos Usualmente he visto que las cajoneras como esta Y más chiquitas como otra que tengo por ahí Están súper súper caras Yo la verdad no sé esta cuánto costó Y me imagino que es de Walmart Pero la tengo desde que era niña Solo que antes albergaba plumones y así Arriba de la cajonera Tengo este setting spray de Urban Decay Es el Disleek Que se supone que es para control de grasita Yo la verdad no siento que controle mucho Que digamos el brillo y la grasa que produce el rostro Pero brillantina Porque la he usado para maquillaje Sobre todo en el rostro Porque esta es brillantina Una para manualidades Entonces no se debería usar En el rostro Ni en los ojos Pero bueno este lo he usado en mi misma Y por periodos muy cortitos de tiempo Tengo dos pinzas Que unas sí sirven Y otras las uso para pegar piedritas O algo así Esta es otra cosa Este es una larga historia Pero no tiene nada que ver con maquillaje Tengo mi esponjita de Real Technique Como pueden ver Creo que esto es hongo Y bueno yo empecé a notar que se le hizo hongo Así que construí este artefacto Que es un trastecito Y como pueden ver Se cortó el Pues no sé si se dijera laza Pero de donde se toma la coladera Según yo para que se seque Y haya aire Y no se le produzca más hongo Aquí ya tenemos Esta que es la tablita Que les he mostrado De Marifer Cosmetics Yo la guardo en una bolsita Después de que la limpo Y desinfecto y todo Luego aquí Esto lo guardé Porque antes tenía Unas piedritas Que guardaba en esta bolsita Que es de una brocha Bueno ahora sí Yéndonos a lo que está En esta cajonera Les voy a mostrar Creo que Tal vez puedan apreciar Mejor así En el primer cajón Yo tengo todo lo que es De ojos Y cabe mencionar Esa fue mi perrita que estornudó Cabe mencionar Que está en esta cajonera No es todo mi maquillaje Pero hoy les voy a mostrar Esta parte Y si les gustaría ver La segunda parte Que tengo maquillaje En otro cajón Porque ya aquí Ya era demasiado Igual le pueden dar Like al video Y lo haré Pronto En el primer cajón Como les comentaba Tengo todo lo de ojos Tengo por ejemplo Unos rimeles de prosa Que la verdad Que a mí no me causan Tanta reacción Pero sí les recomiendo Tengan cuidado Porque sí siento Que pueden causar Un poquito de comenzón En los ojos Sobre todo después De unas horas Entonces es algo Que les recomendaría Considerar Tengo estos dos rimeles Que son similares Como rimeles transparentes Este es de Olet Cosmetics Y esta es de prosa La de prosa Creo que me gusta más Como deja las pestañas Pero siento que la sella mejor El de Olet Como rimel La verdad que no los he probado Pero me gusta Para las pestañas Igual también Para hacer como una mezcla Gelatinosa Con glitter Por ejemplo Con los de Bisú Y se adhieran mejor Al párpado También me gustan Este tipo de rimeles Siguiendo con lo que está Por aquí Tengo estos cuatro Delineadores Cinco Bueno no Tengo más delineadores De colores aquí Pero estos son En formato Pincel No sé la verdad Cómo se diría Pero bueno Estos cuatro son nuevos De Olet Que conseguí en el super Y los colores Se me hicieron Súper 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 bonitos Este es De Naturone Y este de hecho Debería de estar En el cajón Que les digo Con mis otros Delineadores de colores Que de hecho Ya hay video Por si gustan Ir a verlos Sobre toda la colección Antes de que tuviera Estos con swatches Reviews De todas las marcas Que tengo Este es el tono Amarillo Y ya estos cuatro Dole En cámara Es difícil de apreciarlos Como se ven En la vida real Pero este es Un verde menta Este es un verde Con un poquito de amarillo Y este siento Que es como Un amarillo lima Y ya este Tiene brillitos Este está súper Súper bonito Este se llama Máscara Este se llama Que es el verde menta Que les comentaba Pastel El amarillo lima Se llama Baile Y el verdecito Se llama Diversión Por acá Tengo unos delineadores En formato Plumin De bisú Tiene uno negro Que tenía De estos mismos Dos mates Porque se me acabó Pero tenía el negro Este es el tono café Que la verdad Que me gusta mucho Ya hay review Y de hecho Ustedes colaboraron Bueno las personas Que me siguen En Instagram En ella En mi blog En Instagram Por acá les dejo El arroba De ahí en fuera Tengo estos otros dos Que ya no son En el formato mate Son los plumines Delineadores Normales Siguiendo con los delineadores De bisú Tengo estos otros dos Pero estos ya son En otro formato Que son los Waterproof Liquid Eyeliner Estos Bueno están en el video Que les decía De delineadores Y así es como lucen Y la puntita Es rígida Es como de silicón Y picudita Déjenme les enseñe Es así Siguiente Tengo Este lápiz para cejas De bisú Que inicialmente Lo había comprado Cuando empecé a maquillar A otras personas De ahí tengo este Que es un favorito Hace un buen de tiempo Y no se me ha acabado Que es el Brow Defined Plus Fill De Maybelline Igual es un lapicito Para las cejas Pero ese tiene la punta Un poquito más delgada Luego tengo estos Cuatro delineadores Tinta line de bisú Este morado No lo he usado Que es en el tono De siree Este negro es súper súper bueno También sirve como Base Para por ejemplo Smokey eyes La verdad creo que Se le puede dar Perdón Muchos usos a ese Y tengo este verde olivo Que casi no Siguiente Tengo este delineador Líquido de leg Siguiente Tengo estos dos Delineadores de bisú Pero estos no son Tinta line como este Sino que son La versión Waterproof eyeliner La verdad que Entre estos Y este Prefiero esta versión Esta gama De delineadores Estos son buenos Pero siento que Estos son más pigmentados Y resisten un poquito más Después tengo este gel Para cejas de yeme Que ya tiene un poquito De rato Y que ya he platicado Un poquito en el canal Sobre él Moviéndonos Tengo estas sombras Grisú Déjenme Les muestro rápidamente Cuáles tengo Tengo esta Que es como Gris Con café Como un tau Es el tono 03 Luego tenemos El tono 13 Este es el tono 22 Que es un verde Este morado Que es el tono 34 Después tengo este café Pues más que metálico Yo siento que es como Un shimmer Que es el 19 Y este que es el 04 Y es como un rosita Pero más violeta Comparación de este Siento yo Luego tenemos esta sombrita Que ya la he usado Igual varias veces Aquí en el canal Me parece Es en el tono 900 No Es en el tono 066 Y es como un cafecito Súper clarito Yéndonos a los dos Toppers que puse aquí Para ordenar un poquito El cajón Tengo estas Pestañitas individuales De Ardell Después tengo este pegamento De Raquel Que yo no sabía Que era Raquel Duo Lo compré en Sally Y si O sea no sé Ustedes comenten Pero yo cuando lo compré Si lo vi medio raro Pero según yo Esta es la marca original Y ahora vamos a movernos Con este topper En este topper tengo Tres cuartetos De Bisú Tengo este Que es en el tono 02 También tengo 34 Que este lo usé Para un maquillaje Que me encantó Siento que está muy padre El pop de amarillo Que tiene la paleta Y también tenemos Esta que es Yo creo que Uno de sus cuartetos Más icónicos Que es en el número 30 Tengo esta sombra Que ya tiene un poquito De tiempo conmigo Es una sombra Súper metálica Esta la compré En Sally Y este es el tono Siguiente Tengo unas piedritas Que originalmente Eran para uñas Tengo estas naranjas Y estas doradas También Luego tengo este glitter De la marca de Shein Que la verdad Que no lo he probado Es en el tono Icy Y lo que más me atrajo Es que tiene lunas Y estrellitas Ya por último En este cajón Tengo estas dos sombras Esta metálica De Milani Que es en el tono Bella Copper Esta es súper súper bonita Es como un rose gold Pero con un poquito Más de naranja Y esta sombra de Bisú Que es en el tono Pardo Esta siento que es Muy universal Y si su tono de piel No es tan clarito Creo que esta Se la recomendaría Más que la de City Color Para sombra de transición Siguiendo con el mismo cajón Tengo en este pequeño Tupper Que de hecho No sé Cómo lo tenía mi mamá Pero justo cabe perfecto Tengo esta sombra De H&M Que es en el tono Brownie Points Ahí medio me veo Hola Este Que me gusta combinar Con esta sombra Para cejas de Bisú En el tono pimienta Para mi color de cejas Y al siguiente Tengo puras sombras de Bisú Tengo esta morada Esta azul Y esta verdecita Estos son los tonos Y por último Esta dorada Que es en el tono Mina de oro Esta sí Porque ya no recuerdo Qué maquillaje le hice A mi hermana Y para qué lo utilizamos Pero bueno Esta es una sombra Dorada No tomé mucho Pero así es como se ve Y también se me olvidaba Que las tenía aquí Pero tengo estas Pedritas azules Este es el cajón De labios Creo que es de los cajones Que más me gustan Porque me encantan Los labiales Y glosses Todo lo que tenga que ver Con labios Aquí tengo un sacapuntas Para los Tinta Line De Bisú Después tengo esta muestra Que de hecho creía Que tenía otro Pero no Solo tengo esta Es en el tono 40 pink Tick Que es como Más o menos Como este tono Es como un nude Pero frío Y ya después Los tintas Que les comentaba Bueno Los primeros Son estos tres Este es el tono 02 De ahí tenemos Este que es un tono Más vino Es en el tono 12 Bueno Más borgoña Diría yo Y por último Este que es el tono 08 Que este a mí me gusta Usarlo para este Labial de Yuya Que es en el tono Rame Que ahorita les mostraré En unos segundos Y después tengo Estos otros dos Que son completamente nude Este que es uno Súper clarito Que es en el tono 05 Este siento que se puede usar Con varios labiales Así es como luce El tono 05 Ese es de los que más uso Sobre todo en mí Y ya después Tengo el tono 04 Que si no me equivoco Se llama Tostado Que es un poquito Más oscuro Y probablemente sería El nude perfecto De personas con Un tono de piel Más oscuro Al mío Creo que ahí casi no se ve Voy a moverlos para acá Aunque está feito Pero para que puedan Ver mejor los colores Este es 05 Y este es 04 Bueno eso es lo que hay En este cajoncito De ahí tengo Estos dos glosses De Fenty Beauty Que hay swatches Si gustan ir a verlos En mi cuenta de Instagram Que ya he dicho Varias veces Así que voy a tratar De no repetirla tanto Aquí tengo el tono Cheeky Que este solo se puede conseguir En Estados Unidos Yo lo conseguí Con unas revendedoras Este que es En el tono Hot Chocolate Este si está disponible O estaba disponible En Sephora México Bueno yo digo Sephora La verdad Pero hasta la fecha No se bien como se dice Si Sephora O Sephora Después tengo Estos dos glosses Este es de Lancome Y este es en el tono Hello Cherry Yo siento que Muy probablemente Sería un dupe Para el gloss rojito De Glossier Pero la verdad Que no lo tengo Así que no sabría Confirmarles Si sí o no Es un dupe Si alguien sabe Coméntenlo Y este que es Este gloss Es uno de los mejores glosses Que he probado Que cuesta 60 pesos En Walmart Creo Es de Essence Y este es el tono Transparente Se llama Behind the Scenes Y bueno aquí se supone Que están todos mis labiales En barra Pero como pueden ver Tengo este gloss Igual de Fenty Beauty En el tono Fuzzy También por aquí Está el tono original Que es Fenty Glow Que creo que este Es un tono muy favorecedor Y ahora sí Y viéndonos A los labiales En barra Tengo algunos Mate de Bisul La verdad Que la fórmula De los labiales Mate de Bisul Me gusta mucho Este es el tono 08 Marruecos Que es un café Con un poquito De shimmer Plateado Después tenemos Este Que este la verdad Que lo uso bastante Es en el tono 06 Me parece Que se llama Valencia De la mano Mate de los labiales Tengo Beirut Que este no lo he probado Pero es como Siento yo Un rosita Morado Nude Pero frío Y este último Que es el 03 Luego tengo igual Otro de Bisul Pero este A contrario de lo que Uno pensaría Porque no sé Por qué a este Le pusieron esto mate Y los que verdaderamente Son mate Está brillosito Este es de los labiales Hidratantes que sacaron Es el tono Tepostelán Que es como Café Chocolatito Muy bonito Y humectante Siguientes labiales Que les voy a mostrar Son estos de Maybelline Este yo lo compré Por la recomendación De Paulina Florencia Es en el tono Trust Your God Que es un nude Con subtono frío Después tenemos Estos dos de Maybelline Este es Raw Chocolate Que yo creo que Es uno de mis favoritos Y este de por acá Es Touch of Spice Que es como Un rosita nude Esperando a que se Aminorara un poquito El ruido Me di cuenta De que sí tengo Una prueba abierta De este mismo tono Así que así es como Luce Si alguien le causaba Curicidad Y ya los últimos Tres labiales En barra Que tengo Es este De la marca De Chanteria Que es en el tono C09 Este me vino De regalo Comprando otro De la misma marca Es un rojo Oscuro Y ya los últimos Dos que tengo En el tono Número uno De los Lip Stories De Sephora Y este de por acá Que este lo compré En Sally Beauty Gracias a Rosan Pues creo que es González Pero es Rosangélica Bueno aquí les dejo Su Instagram Ella hace maquillaje Editorial Y ella En una época Lo usaba mucho Es el tono Regal Café Siguiendo con el cajón De los labiales Tengo Este otro Topercito Pero aquí tengo Los labiales líquidos Vamos a empezar Primero con los de Yuya Yo ya no me había dado cuenta Cuántos tenía Este técnicamente Es un gloss Es el gloss Equilibrio Después tenemos Dos labiales En el mismo tono Que este quiero Porque este ya se me acabó Y este es el repuesto Siguiente Estos tres Son de la colaboración Que hizo con Swarovski Este es el tono Míranos Que creo que es el que más He usado Junto con este Que es Existir Que es un café oscuro Y ya el último Es este rosita Que este sí es un poquito Parchoso en los labios Con tantito shimmer dorado En el tono Aleluya Vámonos con los labiales rojos Ella tiene este Que es en la versión Velvet Que siento que es como Un rojo paleta Tootsie Pop Y de hecho huele Un poquito parecido Que es en el tono Ramé Después otro rojo Que ella tiene Es este Que es Mi amor Que es un rojo más oscuro Y este es mate Así que siento que no es Tan cómodo Siguiente Es el tono Feliz Feliz Y ya por último Tengo estos dos Este que al principio Este que al principio Fue edición limitada Pero luego lo volvieron A sacar Que es Quédate Que no sé por qué Veo que se les ve Muy bonito A muchas personas Pero a mí Siento que no me queda Tan bien Y este que igual Casi no uso Que es su tono Más icónico Sirena Que yo he notado Que yo he notado Pero no sé si es solo Mi idea Que reformularon Porque mi amiga Tiene este mismo tono Pero cuando la varita Era diferente Que era como rectangular No sé si recuerden Yo tengo ya El de la nueva varita Y siento que sí Cambia un poquito El tono Yo sé que suena raro Pero siento que Lo reformularon O cambiaron tantito El tono No sé si alguien Piensa lo mismo Y ya por último Tengo estos tres Este es Chantería Que es en el tono Loreto Que es un nude Muy muy bonito De este igual Tengo review En mi Instagram Que dije que ya no iba a comentar Pero por si gustan Ir a ver Swatch Y más información Y de Bisú Tengo este Que es en el tono Fidelidad Que es un tono Cafecito Rosita Nude Súper Súper bonito Este se los recomiendo Muchísimo Y este otro De por acá Que es en el tono Pecado Eso fue todo Por el segundo Cajoncito Y ahora yéndonos Al tercero Este es como mi cajón De rostro Pero de polvos Aquí tengo rubores Aquí tengo iluminadores Y también este ruborcito Que ya no me ocupo En otro lado Bronceadores Igual aquí hay un rubor Que ya no me ocupo aquí Y bueno Estas otras dos cositas Que ahorita Entraremos más En ese asunto Los iluminadores Que de hecho Tengo una semana De iluminadores económicos En mi Instagram En historias destacadas Por si gustan Ir a checarlo Este es en el tono 10 Be My Highlight Este es un iluminador Súper natural Y bonito Luego tengo Estos dos De J-Cat Esos se consiguen En Sally Al igual que este Y también en bellísima Aquí en México Que es el de Wet and Wild En el tono Precious Petals Que es un dupe Al iluminador de Becca En el tono Opal Este es un mini Que me regalaron Siguiente Tengo este rubor Que les digo Que no me ocupo acá Que es de Olé En el tono naranja Los rubores de Olé Son buenos Solo que siento que No sé Creo que prefiero Los de Bisú El empaque Está más chapita Que el de Bisú El de Bisú Siento yo sencillo Pero de calidad Y este No sé Como que no me agrada Mucho Como cierra Siguiendo Tengo estos tres De Bisú Este que es Un clásico ya Que es Rayos de Sol Este a mi me gusta Más como para dar Un poquito más De luz En el bronceado Y de ahí Tengo estos dos Que ya son propiamente Iluminadores de Bisú Que son de los nuevos Bueno relativamente nuevos Este es en el tono Tauro Y este es en el tono Virgo Por último En el topper De los iluminadores Tengo este Que no sé si se le pudiera Considerar así Pero yo lo uso De esa forma Que es la sombra en polvo En el tono 16 Creo que de los rubores Esta vez no voy a comentar Porque igual hice Una semana De rubores de Bisú Y también En mi anterior video De mi colección De maquillaje Les mostré Todos los tonos Incluso incluí Swatch Si no mal recuerdo Bueno vámonos Con los bronzers Tengo el icónico Butter bronzer De Physicians Formula Después tengo este De Too Faced En el tono Milk Chocolate Soleil Este huele súper bonito Huele como a Siento yo que como Malvavisco Un poco Luego aquí tengo Un bronceador de Bisú Que es el tono 04 Perseo Que creo que es de Los más universales Por último Este blush De Wet n Wild En el tono Wet Wet n Wild Wet n Wild Bueno En el tono Mellow Wine Que es como un terracota Y ya en la esquina Derecha del cajón Tengo este polvo Translúcido De Bisú Y abajo Y abajo Esta paleta De contornadores De la misma marca Que es en el tono Número 02 Y bueno Ya que terminamos Con la cajonerita Vamos a pasarnos De este lado De este lado Yo tengo Este limpiador De brochas De Pink Up Que ya les he comentado Yo lo uso Para limpiar Por ejemplo De un tono A otro De una brocha Y no tener Que lavarla antes Siguiente Tengo este polvo Oigan perdonen Lo luchada Que está en la mesa De hecho Compró este tipo tela Porque la mesita Es tipo de vidrio Entonces para que no se luchara Como pueden ver Así que No es que esté sucia Solo está manchada Pero perdón Si se ve feo Tengo este polvito De Bisú Que es en un tono Más oscuro Que mi tono Natural beige Siguiente Como pueden ver Al lado de la cajonera Tengo Bueno creo que antes Les voy a comentar Que al lado de estas dos cosas Tengo el tripié Que de hecho es de Shein Que es con el que usualmente Grabo mis historias Este platito Donde tengo Mi hidratante de ojos Unas pinzitas Para el cabello Rizador de pestañas Y bálsamo Y ya esta tacita De brochas Ya habiendo dicho eso Vamos a ver Que hay aquí Aquí tengo Este rímel de Maybelline Que es el Lash Sensational Este al principio No me gustaba Y ahora siento Que es un rímel bueno Solo que Como con los rímeles De Maybelline O al menos los que he probado Son un poquito Grumositos Bueno ya Enfrente tengo Un corrector Edge Rewind Este primer Matificante Baby Skin De Maybelline Igual Este labial De nuevo De Maybelline Mate En el tono Hazel Matte Hypnotizer Este primer Para ojos de Bisú Y siguiente Por acá Tengo este gel Para cejas Que antes estaba acá Pero ya lo moví aquí Para usarlo más Al ladito De labial de Maybelline Estoy yendo toda En desorden No sé por qué Tengo este labial Igual de Sephora Collection Pero yo lo uso Como blush En crema Y ahora voy a mostrarles Lo que hay En esta cajonerita Que está al lado Del acrílico Tengo estos dos polvos Encima Por acá tengo Esta cajonerita No sirve bien Como van a ver Ahorita Y por este lado Tengo unos bronceadores De Bisú Aquí tengo este Blushecito En crema De Fenty Que la verdad Quiero darle más uso Es en el tono Petal Poppin Es el 02 Lo compré Porque estaba a descuento Y hace mucho Que lo quería En Sephora Y continuando Bueno aquí está Lo que les acabo De mostrar Después tengo este espejito Que lo tengo encima De el libro De este Ay ahorita Se me olvidó el título Pero es un libro Muy famoso Porque me da justo La altura que necesito Para estar sentada En esa silla De por allá Y no me quede Tan bajito el espejo En tacito Tengo la taza Con mis brochas Para ojos Luego tengo Mis dos tazas Con brochas De doble fibra Que si gustan Ya hay videos Sobre ellas Por acá tenemos Más brochas Tengo unas De Eco Tools Que son estas dos Que es para contorno Bueno más que contorno Yo diría bronzer Iluminador Esta Que es el paquete De 29 brochas De Docolor Este también es de Docolor Docolor Y así La verdad que tengo Marcas variadas Esta es de Marifar Cosmetics Por allá Real Techniques Real Techniques También Y bueno De hecho Quiero hacer como un video De brochas No sé si les agradaría Estaba pensando En mis brochas favoritas Pero igual Ustedes díganme Si les gustaría ver Como todas las brochas Que tengo Y pensar en hacerlo Para que este video No sea tan largo Me olvidé comentar Que también tengo Este que me lo regaló Mi hermana Que es un acrílico Para poner cotonetas Por aquí Pones cotonetes Y es un dispensador Más bien Que tengo que rellenar Pero eso ya es todo Por el tour De mi Vanity Bueno pues eso fue todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Quiero aclarar Que de mi primera colección De maquillaje A este video Que bueno Es una parte De mi colección De maquillaje Pero algunas De las cosas Que tenía Ya se han ido Porque cuando no uso Ciertos productos O los regalo O los vendo Este A un precio menor Claro Por si ustedes ven Cosas diferentes O no ven todo Lo que hubo En el primer video Me agrada la verdad Romper un poquito El ciclo De comprar Y acumular Y regalar Cosas que no uso Y que sé que alguien Les puede dar uso O el uso Que se merece El producto Así que solo quería Aclarar eso Espero estén teniendo Un bonito día Noche, tarde El tiempo que sea Cuando estén viendo Este video Y les veo En la próxima Bye